Horacio Medina es un ingeniero petrolero venezolano con más de 20 años de experiencia en la industria de los hidrocarburos. Está graduado en la Universidad Central de Venezuela. Fue designado presidente de la Junta Administradora Ad-Hoc de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre del 2020 de manera unánime. Está asilado en los Estados Unidos desde el 2003. Trabajó en PDVSA desde 1980 hasta el 2002, donde se desempeñó como gerente de acuerdos operativos y nuevos negocios. Es parte del largo currículum de nuestro invitado de hoy, Horacio Medina. Para hablar de PDVSA, pero para hablar también de Cirgo, Chevron en Venezuela. PDVSA existe todavía. Se puede esperar algo de PDVSA una vez que caiga salga del poder la banda de delincuentes. Bienvenido, Horacio Medina. Sí, muy buenas tardes, Napoleón. Muchas gracias. Un privilegio estar en tu programa. ¿Qué es esto? Perdona, empecemos por lo de la PDVSA Ad-Hoc. ¿Qué es eso? Ok, ok. Bueno, la PDVSA Ad-Hoc se creó entre los meses de febrero y marzo del año 2019 y esa era una forma de crear un instrumento, un mecanismo para poder hacer la representación de los activos de PDVSA en el mundo, particular y especialmente lo que está referido a los activos de PDVSA en los Estados Unidos y quiero decir con estos cirgos como la joya de la comunidad. Esta es una forma además de poder rescatar lo que había quedado de ese cirgo y a partir de allí, o sea, vale decir, ya habiendo cumplido cinco años y seis o siete meses, pues hay algunos resultados. PDVSA Ad-Hoc continúa. Es una empresa que fue creada para un fin determinado. Eso es lo que significa Ad-Hoc y el fin determinado es la defensa de los activos de PDVSA en el exterior. Como dije anteriormente, pues particularmente estamos enfocados en lo que es cirgo, pero hay activos de Venezuela que están también en Portugal, en Paraguay, en algunas islas del Caribe y en Centroamérica, que de alguna manera también estamos tratando de hacer el alcance para ellos. Ustedes acaban de sacar un comunicado 27 de septiembre, comunicado de la Junta Administradora de PDVSA Ad-Hoc, ¿en qué consiste este comunicado? Brevemente. Bueno, fíjate, Napoleón. Esto tiene que ver con el caso que estamos en este momento más difícil, que estamos afrontando. Desde el año 2021, el juez del distrito de Delaware, en aquel momento en Delaware, era el juez Leonard Stark, y pues luego que él dictó una sentencia, uno dictó su veredicto sobre la existencia de alter ego bajo circunstancias que a nosotros hemos elevado nuestras objeciones y nuestras protestas, tanto a la Corte del Tercer Circuito, Corte de Apelaciones de Delaware, como al intento que tuvimos de ir hasta la Corte Suprema, porque pensamos que, bueno, definitivamente eso no era la vía correcta, no es posible, creemos nosotros, que se vaya a dilucidar una gran parte de la deuda venezolana, de la deuda de la nación, en un juez de distrito, y esto definitivamente no permitiría que se cumpliera el objetivo que tienen este tipo de situaciones, que serían procesos de reestructuración de deuda. Bien, ese proceso no ha parado, el juez Stark ha seguido, conformó lo que él llama un juez auxiliar, o sea, un Special Master, y esa venta forzada ha venido avanzando. En reiteradas oportunidades han salido por allí menciones de que ya Citgo se perdió, que ya no podemos hacer nada. Bueno, eso todavía no está decidido, y en ese comunicado lo que tratamos de explicar es que allí hubo un anuncio de un ganador condicionado, condicionado a que se cumplan algunas etapas que él impuso allí para que el contrato de compra-venta pueda ser firmado. Eso no ha ocurrido. Mañana, por cierto, hay una audiencia con el juez Stark, donde él se va a pronunciar sobre algo que solicitamos nosotros como PGEVSA y solicitó a la República, que es un delay, o sea, que este proceso sea diferido hasta el 10 de enero del año 2025, de modo que nosotros podamos tener la oportunidad de asumir, como pensamos que de alguna manera debe y tiene que ocurrir, el 10 de enero un gobierno democrático para una transición en Venezuela. Eso lo va a decidir el juez Stark mañana, nuestra petición va a decidir también sobre las peticiones que hizo el juez auxiliar para que pueda firmar o no el contrato y obviamente vendrá un proceso de apelaciones, primero de objeciones, y después si el juez Stark ratifica al ganador vendrá un proceso de apelaciones. Nosotros estimamos que en el peor de los casos para Venezuela, esto podría alargarse hasta el mes de abril o mayo del año que viene, y por supuesto, si nosotros podemos asumir el gobierno el 10 de enero, pues tengan ustedes la plena seguridad de que SITGO va a seguir bajo el control de las manos venezolanas. ¿Cómo si no hay plata? Bueno, es que hay mecanismos. El solo hecho de que se ha anunciado, y lo hemos conversado con los equipos que han estado muy cerca, tanto de El Mundo González Urrutia como de María Corina Machado, un anuncio muy claro de una reestructuración de la deuda, y cuando se hace el anuncio de reestructuración de la deuda, entonces hay un tratamiento que lleva muy equitativo, donde se identifican primero todas las deudas y realmente comprobadas, y a partir de allí se entra un proceso de negociación. Eso, por supuesto, cuenta siempre con el apoyo del FMI, del Banco Mundial, y definitivamente todavía hay muchas posibilidades de esas negociaciones. Es cierto que PDVSA hoy en día es prácticamente una entelequia, pero es lo único que hay para iniciar un gobierno democrático, y en eso único que hay, pues PDVSA tiene asignados, que no son de PDVSA, reservas de la República, que bien pudiesen ser mecanismos bien instrumentados para lograr este tipo de negociaciones. De modo que yo tengo la plena y absoluta seguridad de que, si el 10 de enero nosotros asumimos con un nuevo gobierno y podemos llegar hasta ese punto sin que el proceso de venta forzada se materialice, nosotros vamos a poder conservar asiento. Hay riesgos, sí, bastantes riesgos, muchos riesgos, pero no es como pretenden algunos agoreros, yo no sé cuál es la intención de anunciar reiterada y repetidamente que ya esto se perdió. Tenemos ya prácticamente, como te dije, cinco años y seis o siete meses en esta pelea, definitivamente, Napoleón, yo aprovecho para decirlo, aquí hay demasiados intereses, nosotros hemos lidiado con los 2020, bonos 2020 que están en el centro financiero, en el corazón financiero del mundo, y podrás imaginarte la cantidad de intereses que hay alrededor de esto. Luego hemos estado también lidiando con compañías que algunas, ya no son compañías, como es el caso de Crystal X, sino que pertenecen también en el 85% de sus acreencias a un fondo que está en la ciudad de Nueva York, y así hay muchos otros de los que están en la larga lista, que alcanzan los 23 mil millones de dólares, y por supuesto, todos estamos claros que el valor de Citgo no alcanza para eso ni para poderlo pagar. De hecho, la oferta ganadora, según se ha anunciado y hemos visto en medios de comunicación, está alrededor de 7 mil 300 millones de dólares. De modo que la gran mayoría de esos acreedores se van a quedar sin cobrar si este proceso continúa y llega a su fin. En todo caso, bueno, nosotros vamos a seguir lidiando con esto, tenemos todavía algunas estrategias, algunas opciones, algunas acciones, las vamos a ejercer todas las que tengan a nuestro alcance dentro del marco legal y jurídico de los Estados Unidos, y apostamos también a que podamos lograr ese diferimiento que tendría, pues, una razón de ser importante y que es el Citgo para el nuevo gobierno democrático, sería una pieza, un punto de apoyo fundamental en lo que tiene que ver con estabilización de la distribución de combustibles, gasolina, diésel, suministro de diésel para las plantas de generación termoeléctrica, mientras que se hace una evaluación completa de todo lo que es el sistema y, por supuesto, para comenzar a generar morriles adicionales en la producción de Venezuela. ¿Pero cuántos delays han habido con el caso de Citgo? Bueno, los delays han sido porque, justamente como lo anunciamos en otro comunicado que se publicó el 9 de enero de este año, dijimos que este era un proceso que tiene muchas carencias, un proceso que tiene muchos defectos y lo que ha venido ocurriendo es que han emergido esas carencias sobre el proceso, esos defectos que tiene el proceso y los diferimientos han sido producto de eso. No ha sido producto, sino de que hemos venido cuestionando y en esos cuestionamientos han salido estas situaciones, han venido acreedores que también han presionado y el Special Master, o sea, el auxiliar, el juez auxiliar del juez Stark, se ha visto en la necesidad de ir difiriendo del anuncio. Finalmente lo dijo. ¿Y por qué el régimen no ha podido hacer eso? Bueno, mira, yo creo que si el régimen, o si, vamos a decirlo claramente, si no hubiese habido el nombramiento de una junta administradora de Job de PDVSA y el gobierno interino no se hubiese encargado de la problemática de Citgo, Citgo se hubiese perdido en el año 2019. Yo creo que la gente tiene que entender, Napoleón, que esto es la consecuencia de una política de confiscaciones, expropiaciones, robos, impago, corrupción, que ha habido desde el año 2003 para acá. Y definitivamente en los años terribles desde que asumió Maduro, pues mucho peor todavía la corrupción en Citgo. Hay 43 casos de corrupción que han sido judicializados. Nosotros encontramos a Citgo con una deuda de 4.800 millones de dólares. O sea, algo realmente brutal, prácticamente quebrado. Y además estaban ya cursando la demanda de los 1-2020, la demanda de Cristalex, y eso iban a morir en el año 2019. Y por supuesto íbamos a perder el control de Citgo. Íbamos a perder a Citgo. Hasta este momento todavía seguimos aquí. Citgo ha crecido en su valor de mercado de unos 4.500, 4.800 millones de dólares en el 2019, hasta más o menos alrededor de unos 14.000 millones de dólares en estos momentos. Citgo es una empresa que en este momento es rentable, que es solvente, que tiene además una muy buena, digamos, reputación en el mercado y que además ha aumentado su capacidad de procesamiento sin haber hecho inversiones, sencillamente resolviendo problemas internos. Entonces, yo sí creo que... ¿Y por qué ustedes, PDVSA, están manejando lo de Citgo y no el régimen? Sí, precisamente porque el gobierno de los Estados Unidos no reconoció el régimen de Maduro. No había reconocimiento del régimen de Maduro. El gobierno de los Estados Unidos reconoció al gobierno interino, encabezado en aquel momento por el presidente Guaidó. Y entonces esa es la razón por la cual se crea PDVSA, para que sea el instrumento de representación del gobierno reconocido en los Estados Unidos. Hasta este momento, pues sencillamente tampoco ha sido reconocido Maduro y yo creo que después de las últimas declaraciones que hemos visto en el día de ayer, va a ser muy difícil que ningún gobierno de los Estados Unidos pueda reconocerlo. Entonces, creo que aquí se plantean muchas opciones alternativas y lo que sigo insistiendo es que se ha hecho un gran trabajo. Yo creo que desde PDVSA, lo único que hemos hecho es dirigir una orquesta de músicos extraordinarios, donde definitivamente no ha sido posible que hayan entrado músicos que no tuvieran capacidad o que fuesen recomendados aquí, sencillamente han estado al frente de esto, con una actitud ética de principios, de valores, y de quien definitivamente está capacitado para hacer ese trabajo, quienes han venido dirigiendo a Citgo, que es la empresa que genera, y a las filiales, que son las empresas que se usan para el manejo desde los puntos de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista impositivo. Ahora, para uno que vive en Estados Unidos y que ha vivido antes también en Estados Unidos, a finales del siglo pasado, al final del siglo pasado uno veía en todos los 7-Eleven, es decir, por lo menos en toda Florida, no me fijé si en otras ciudades de Estados Unidos no existía, Citgo, en todas partes había una gasolera de Citgo. Ahora apenas se ve, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso es parte de la destrucción. Yo te aprovecho para decirte, Citgo tenía, cuando llegó el régimen de Hugo Chávez, nosotros teníamos 6 refinerías propias, 6. Además de esto, teníamos, digamos, parcialidades en otras 4 refinerías, 50%, y teníamos además muchos convenios en la área del Caribe, en Islas del Caribe, para procesar nuestros crudos pesados y extrapesados. Bueno, esas 6 refinerías quedaron en 3 nada más y no pudieron vender las otras 3 porque no encontraron ninguna oferta al respecto. Todas las demás que teníamos en asociaciones se perdieron porque dejó de suministrar crudo, que era el aporte en activo que hacía PDVSA. PDVSA dejó de producir y dejó de enviar crudo a los Estados Unidos por una política deliberada del régimen que no tiene nada que ver con sanciones ni impedimentos. A los Estados Unidos les encanta. En la costa del Golfo, el crudo venezolano, crudo pesado. De modo que esa destrucción vino de allí. ¿Y por qué ganaba el régimen con eso? Bueno, acuérdate que esa es la afiliación que tiene desde el punto de vista de acercamiento a Rusia y a China y toda esa producción fue desviada hacia esos sectores donde no se valora el crudo con la misma intensidad que se valora en la costa del Golfo. Y luego, te decía, en el año 2007-2008 se tomó la decisión de romper con 7-Eleven. Nosotros teníamos presencia en 14.000 estaciones. Habían alrededor de unas 5.000 estaciones propias de Citgo. Las demás eran abanderadas y teníamos las tiendas de conveniencia con 7-Eleven. Todo eso se fue perdiendo y tú tienes razón. Lo que eran las Trumps, las Ronald Reagan que sale desde aquí y llega hasta un poco más allá de Orlando, todas las estaciones que estaban en esa vía eran estaciones de Citgo. Eso se perdió. Entonces, todo eso ocurrió en los tiempos entre el 2007-2014-2015 cuando definitivamente ya no quedaban sino estas tres refinerías que tenemos hoy día. La que está en Texas, Corpus Christi, la que está en Louisiana, Lake Charles y la que está en Illinois, que se llama Le Monde. Y además, por supuesto, todavía nos queda algo de redes de poliductos, algunos terminales, etcétera, etcétera. Entonces, con eso hemos levantado lo que hemos podido y como te dije anteriormente, pues tenemos una empresa que hoy día goza dentro del ámbito de los Estados Unidos y también internacionalmente porque se exportan productos a muchos lugares en Sudamérica particularmente. Pues yo creo que se ha hecho ese trabajo que es solo posible cuando se hace con profesionalismo, con ética y con principio. Ahora bien, ¿por qué hay quien dice que Petróleo de Venezuela nunca será lo mismo? Que es imposible que sea lo mismo, que se ha convertido ya en el mejor de los casos si cae el régimen y lo hacen bien las nuevas autoridades como lo hacían antes del régimen, que va a ser una empresa muy pequeña, que nos olvidemos de aquella PDVSA. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Sí, yo creo que PDVSA como tal, como lo teníamos nosotros en mente, es absolutamente irrecuperable y es además irrepetible. Yo lo tengo muy claro. Hay una discusión en torno a si debe seguir existiendo o no una empresa del Estado. Hay diferentes versiones. Ese no es un tema de la discusión del día. Creo yo que distorsionaría la discusión, pero yo sí tengo el absoluto y total convencimiento de que en el momento que asuma un gobierno democrático e iniciemos ese camino, es imprescindible y hay que contar con la PDVSA que está allí, llena de todas las cosas malas que tú puedes tener, con muy poca capacidad de ejecución, pero todavía hay espacios para hacer algunas cosas utilizando lo que se puede utilizar. Hay empresas de servicio, hay algunas empresas que están en las empresas mixtas, se pueden diluir las participaciones en las empresas mixtas y es necesario desde el primer día tener claro que hay que iniciar una discusión para una nueva ley orgánica de hidrocarburos que dicho sea de paso también ya está bastante adelantada, por lo menos una versión que es presentable, una versión que puede ser potable para muchos sectores. Yo creo, tú tienes la razón, y para mí es imposible volver a tener una empresa como aquella. No es el momento, yo creo que es irrepetible, repito, y sí pienso que podríamos conservar, si esa es la decisión política, una empresa estatal bastante más reducida que participe sobre todo con las intenciones del mercado local. Y en esos momentos de inicio, es donde a mi modo de ver las cosas, está el gran valor de Cisco, no tanto el valor que tienen los Estados Unidos, sino el valor que podría atender para firmar un convenio que ya está muy adelantado, de decir, bueno, yo requiero tanto crudo pesado y yo les voy a enviar gasolina y diésel. Y así, en los primeros 35, 40 días, nosotros podríamos no resolver el problema, pero sí estabilizar el problema de distribución de combustibles en el país. Y además, creo que hay muchos otros elementos para que Cisco pudiera convertirse en un vehículo temporal para la exportación del crudo que crecientemente vamos a ir aumentando. Y cierto lo que tú dices, hay muy poco dinero, pero también hay muchas empresas que estarían interesadas en venir. El problema aquí es pasar los primeros dos años, tal vez, primer año y medio, dos años, para que se pueda abrir eso con un proceso de, llamémoslo, de apertura 2, si cabe el término, donde muchas empresas vendrían a Venezuela una vez que nosotros podamos garantizar la estabilidad, la seguridad, la estabilidad y el respeto a las leyes y a la Constitución y que no vuelva a ocurrir o que no haya avisos de que pueda ocurrir lo que ya ocurrió en el año 2003, 4, 5 y ahí en adelante con todas estas expropiaciones, confiscaciones y pagos y todas estas cosas. Yo creo que, si bien es cierto, no es fácil poder alcanzar cifras que alguna gente dice por allí, de 6 o 7 millones, tampoco es imposible. Lo que se está planificando se está haciendo con las nuevas tecnologías y yo creo que la recuperación desde el punto de vista económico y operacional puede ser más rápido de lo que se cree. A mí me da mucho temor y aprovecho para decirlo aquí, es definitivamente quienes están en PDVSA. Obviamente ha habido también una guerra psicológica de que si llegaba al poder María Corina, ahora si llega al poder el mundo, van a arrasar y van a votar. Yo no creo que eso va a ser posible. Definitivamente sería un absurdo, sería un gran error. Yo creo que allí hay una cantidad de profesionales bien formados que pueden, bajo una dirección adecuada, una gerencia adecuada, recuperar, retomar un camino profesional para la conducción de la empresa. Lo que sí es seguro es que en las altas esferas de esa empresa, pues no hay nada que se pueda recuperar. La corrupción es transversal y definitivamente eso tienen que tenerlo claro. Pero no para los trabajadores en general. Yo creo que se puede hacer un gran trabajo. Esto va a costar un poco más de tiempo. Es la recuperación ética, moral, de la lógica social del venezolano y eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Más fácil es lo que tiene que ver con la parte material, con la parte de las inversiones, con la parte de la ejecución. Y para eso, repito, tenemos empresas en Venezuela de servicios nacionales e internacionales y empresas mixtas que muy bien pueden servirnos del apoyo para estos primeros dos o tres años. Ahora, ¿qué técnica se pierde con que PDVSA esté en manos privadas? Es decir, de todas formas, que si está en manos privadas está en manos de una gente, unos dueños que le duelen más justamente su compañía que a unas personas que ponen allí que pueden ser muy honestas o no, pero que esa no es compañía de ellos sino es un trabajo que van a durar X cantidad de tiempo. Y en el caso de antes, bueno, en cuanto a los dirigentes que le caigan bien al presidente de turno y en el caso de ahora, que sean delincuentes, en dos palabras, por todo lo que han robado o que sean en la vista gorda. ¿Cuál es el problema de que sea privado? Bueno, no, yo no tengo ningún problema con que sea privado. Lo que pasa es que... No, no, yo te pregunto a ti que los que tienen problemas con que sean privados, ¿qué dicen? ¿Esas discusiones que ustedes no han participado? Yo creo que siempre es porque en el ADN de la política venezolana ha estado una empresa del Estado. Pero cuando yo reviso cuál fue la situación desde el año 1976 hasta el año 1990-92, cuando comenzó un deterioro realmente palpable por el agotamiento del modelo, yo creo que fue éxito. Y no es porque quienes estaban allí definitivamente, o quienes estábamos allí de alguna manera, asumimos ese trabajo con mística, con dedicación, mucho más, digamos, mucho más fuerte, más firme, como si fuéramos los dueños de la empresa, porque en realidad... Un gobierno que en lugar de pedirles aviones para poder ir, porque yo soy un dirigente político del gobierno de turno para poder viajar, bueno, utilizaron PDVSA para hacer política. Pero eso es el problema de si está en manos del Estado. Todo depende de quién está en el gobierno. Yo creo que los venezolanos han aprendido muchísimo, hemos aprendido muchísimo con todo esto que ha vivido en estos 25 años. Y nos damos cuenta que cuanta más empresas haya y cuanto más fábricas haya, pues más puestos de trabajo tendremos. Que cada empresa que se cierra es un montón... Bueno, los trabajadores de Radio Caracas Televisión, ¿dónde están ahora? ¿No? Eso no se realiza porque a Chávez le importó un comino a los trabajadores de Radio Caracas Televisión ni los trabajadores de otras empresas que estatizaron y que ahora están la enorme mayoría quebrada. Por eso lo digo. Ahora bien, ¿por qué al gobierno norteamericano le interesa tanto el petróleo venezolano que está extrayendo Chevron? ¿Por qué Chevron sí? ¿Y por qué no hay medidas justamente en estas medidas que están haciendo los gobiernos, porque no solamente es el actual, contra la posibilidad de que Chevron tampoco pueda comercializar y darle ese dinero a la tiranía? Fíjate, el caso de Chevron, porque no es solamente Chevron, en Venezuela siguen operando Eni, Repsol, CNPC, varias empresas extranjeras, Flammer, Halliburton, esto como empresas de servicio. El asunto con Chevron es un sometimiento que se hizo allí para decir, bueno, yo quiero que me des una licencia para aumentar mi capacidad de producción en los campos que estoy teniendo, en La Faja y en Bostán, muy poco para lo que tienen en el lago de Maracayu, prácticamente nada, lo voy a poner allí y eso me va a servir para yo, ¿cómo se dice? Pagarme, cobrarme la deuda, la deuda de más de 4 mil millones de dólares que PDVSA tiene con Chevron porque en las empresas mixtas, como debemos recordar, son 60, 40 y entonces 60% de PDVSA. Se supondría que si tú vas a hacer unas inversiones o unos gastos, el 60% deben ser aportados por PDVSA y el 40% por tu socio. Eso no ocurrió y sencillamente PDVSA se encargaba de vender el crudo y nunca de pagar lo que se había invertido ni las ganancias que debía repartir. Eso fue acumulando y de alguna manera la deuda de Chevron es superior a los 4 mil millones de dólares y con base a eso pidieron esa licencia. La licencia en teoría le permite solamente haciendo reparaciones, resolviendo problemas que uno llama cuello de botella y mejorando la distribución del diluente le permite producir un volumen de crudo suficiente para poder cobrarse la deuda. Lo que no está claro Napoleón y yo oblejo de pedirlo primero... ¿Qué parte del negocio se lo lleva la tiranía y qué parte del 60%? Exacto, eso no está claro porque si bien es cierto que muchos dicen no, pero es que ellos no cobran nada, no le damos nada. Bueno, yo no estoy tan seguro que eso sea así por una razón fundamental. La ley dice que tú tienes que pagar regalías y tienes que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, pagando regalías e impuestos sobre la renta es un dinero que va a las arcas nacionales, al régimen de Maduro. El cálculo que hemos hecho algunos es que eso significa más o menos unos 2 mil millones de dólares a año, esos pagos de impuestos y regalías. Ahora bien, ¿qué más pueden estar beneficiándose? Alguna gente saca cuenta y dice pero están expulsando 20% más de lo que produce, ¿cierto? Porque Chevron está trayendo diluente a poder llevar a cabo sus operaciones sobre todo en la FAM. Y tú me preguntabas que por qué el crudo pesado es tan importante. Bueno, el crudo de Boscán, Boscán es un campo que está en el occidente en el estado de Zulia que Chevron siempre ha sido extraordinariamente buena desde el punto de vista operativo para ese campo y ese es un campo que alimenta un crudo que es ideal para una de sus grandes refinerías que produce asfalto. Entonces para ellos es muy importante esa producción y la producción de la FAM es una producción que bien sea por lo que se hace como crudo sintético en los mejoradores lo que se produce con diluente eso es un crudo que llega a la costa del Golfo donde definitivamente hay una carencia tremenda uno de los más grandes daños que se le ha podido hacer al país a Venezuela. Nosotros además de enviar el crudo que necesitaba Citgo para nuestras seis refinerías nosotros además teníamos un mercado de crudos pesados que nos lo ganamos con sangre sudor y lágrimas y se lo ganamos a Maya al crudo mexicano de más de 380 mil barriles por día y entonces esa situación se perdió eso se perdió Napoleón se perdió ese mercado lo perdimos además que uno vea que esto no es solamente el caso de Venezuela sino es un cáncer que se generaliza siempre que llegan este tipo de gobiernos populistas también México ha perdido su capacidad de exportar crudo Maya que era el crudo pesado de modo que la refinería de la costa del Golfo diseñada como la refinería de Citgo para procesar crudos pesados encuentran en este momento el problema de que no hay crudo pesado con que alimentarlo por eso el crudo que pueda venir de Venezuela es muy deseado igual que el crudo que viene de Colombia pero Colombia no produce lo suficiente como para reemplazar a Maya y a Venezuela entonces ese es un crudo que se comercializa a máximo valor sigo sin entender si Estados Unidos si el gobierno de Estados Unidos si la constitución norteamericana o lo que sea no impone como se hizo en Venezuela que todo lo que está en el subsuelo y concretamente el petróleo lo tiene que administrar el Estado o sea que los Estados Unidos y los principales países productores de petróleo democrático y capitalista consideran que se gana suficiente con los impuestos con la regalía no tiene por qué estar en manos de los gobiernos de turno porque en Venezuela no se piensa así porque en Estados Unidos y por otro lado porque Estados Unidos si ese petróleo es de la Chevron son los dueños porque le van a hacer unas concesiones a la Chevron en especial bueno que la Chevron ayude en todo caso invierta para que caiga el régimen pero Chevron ha hecho el trabajo que debe hacer en los Estados Unidos como tú sabes el lobby es oficial es digamos legal han hecho un gran trabajo de lobby no lo podemos negar yo insisto no creo que ese sea el punto nodal más importante que tiene el régimen para mantenerse pero sí creo que es una gran oportunidad para pedir la transparencia para saber exactamente cómo se está haciendo ese negocio porque hasta ahora es de una opacidad total y en eso yo me anoto lo otro bueno es algo que hay que discutir pero el gobierno de Estados Unidos no le exige a Chevron justamente todos esos datos que se ignoran pues yo no sé pero nosotros no lo sabemos y queremos saberlo y es justo y necesario y han preguntado a las personas idóneas ese es uno de los asuntos que se está discutiendo actualmente con bastante insistencia igual que la posibilidad de otras licencias y otros puntos que se están haciendo ahora bien quiero decirte algo Napoleón yo no estoy opuesto a que exista que sea en un momento determinado que no existe una empresa estatal creo que en los primeros tiempos es imprescindible mantener a PDVSA porque así sea un cascarón que es lo único que hay para iniciar un proceso para iniciar una transformación con una nueva ley orgánica de hidrocarburos si no existe PDVSA mucho menos existe el ministerio de energía eso fue prácticamente destruido y arrasado entonces cómo va a hacer esos procesos para hacer esos procesos tiene que tener una nueva ley orgánica de hidrocarburos que permita crear algo así como una agencia nacional de energía que a su vez asuma muchas de las digamos capacidades que tiene PDVSA que no debería haber tenido nunca y en algún momento pues sencillamente se tomará la decisión yo no estoy en desacuerdo con eso lo que no creo es que eso sea posible desde el día cero más uno eso es lo que yo no creo a mí me parece que es inviable pensar eso no tiene sentido yo creo que hay que hay que ponerse en la realidad ¿cuándo crees tú? ¿por qué estás tan optimista? estás hablando del día 10 de enero bueno porque bueno yo te voy a hacer un racional que hago como ciudadano déjame decirle al público que tú estás en contacto con María Corina Machado y con su gente y te pregunto ¿por qué estás tan? pero no eres político sino un ingeniero petrolero y presidente de la Junta Administradora de PDVSA ¿por qué crees que el 10 de enero va a cambiar la situación venezolana? fíjate yo me mantengo en contacto permanente también con la Asamblea Nacional del 2015 con los integrantes del Consejo de Administración y Protección de Activos y de alguna manera pues vamos vamos viendo cómo va el asunto yo mi racional para tener este punto elevado y es correcto lo que tú dices yo tengo un punto elevado de optimismo de esperanza de fe y de confianza se basa en un racional ciudadano que a lo mejor para mucha gente es muy tonto pero yo creo sin ser militar y no quisiera ser militar no soy militar trato de pensar como un militar para los militares venezolanos gustenos o no a mí no me gusta pero gustenos o no el comandante en jefe que existe en este momento se llama Nicolás Maduro Moro ese comandante en jefe va a estar en uso de sus funciones el 10 de enero cuando se vence su periodo que es usurpado que todo eso yo lo comparto pero para ellos es así y entonces ¿qué pasa? ellos saben igual o mejor que nosotros quién ganó las elecciones y por cuánto ganaron las elecciones y la ganó el mundo González Urrutia de modo que su nuevo comandante en jefe a partir del 10 de enero no es Nicolás Maduro es el mundo González Urrutia y la disrupción la ruptura la fractura que se debería producir se debería estar produciendo en torno a ese hecho significativo porque lo otro hoy en día si Maduro sigue en su periodo repito yo creo que es un usurpador todo eso yo no lo quiero de ninguna manera cuestionar estoy de acuerdo con eso pero para ellos es así entonces creo que el trabajo se está haciendo creo que de alguna manera la diplomacia no va al mismo ritmo que vamos nosotros los apoyos de los países acuérdate que los países en vez de intereses en vez de principios tienen intereses entonces también juegan con eso sabemos que hay algunos países que están sencillamente jugando a la dilación y a distracción pero también hay otros que están firmemente en esto entonces yo creo que hay que seguir y hay que seguir insistiendo en que en Venezuela hay que mantenerse en positivo porque definitivamente ganamos de una manera apabullante pero definitivamente nadie puede decir que eso no ocurrió están las evidencias están las pruebas que nunca habíamos tenido y yo creo Napoleón que en esta oportunidad obviamente tenemos una gran oportunidad yo recuerdo una frase que me dijeron alguna vez y me dijo en política una noche es una eternidad todavía faltan muchas noches para que lleguen ese momento pero yo creo que hay que mantenerse firme y hay que seguir trabajando en esa dirección bueno pues muchísimas gracias Horacio Medina ingeniero petrolero presidente de la junta administradora de PDVSA por habernos dado esta charla tan interesante y felicitaciones por el trabajo que has estado haciendo porque tenemos informes sobre lo que tú has estado haciendo muchas gracias Napoleón y un gran placer que va a la orden siempre es bueno conversar contigo y con toda tu audiencia hasta luego y con toda tu audiencia